Música Bienvenidos a una edición más de noticias inéditas En esta ocasión les presentaremos un reportaje acerca de la historia y uso actual que se le da al Centro de Formación Mártires de Zunpul con su presentador Gilberto Castillo Un lugar de paz, de sana convivencia y de aprendizaje es lo que se respira en el Centro de Formación Mártires de Zunpul, un verdadero oasis donde se conjuga la historia y la naturaleza Este centro de formación ubicado en el histórico municipio de Arcatao comenzó su fundación en 1993 Cuando el padre Manolo Maqueira, sacerdote jesuita, realizó las gestiones financieras con la cooperación española Quienes ayudaron a comprar desde el terreno hasta los materiales para construir este paraje natural Donde la comunidad colaboró poniendo su mano de obra La profesora Dominga Córdoba recuerda los objetivos con los que se fundó este centro de formación Cuidado que acá se veía la necesidad de tener un espacio para diferentes eventos En principal pues para eventos de formación Aquí pues un espacio para brindar Para brindar la parte de encontrarse para reuniones, talleres, formación general Retiros espirituales, es decir, diversos tipos de grupos pueden entrar aquí Pero todos en la mira de la parte de la educación Que ese es el fin, no es para dar un espacio de hospedaje a cualquier tipo de gente Que venga descoordinada, todo tiene que venir también de manera coordinada con anticipación Esa es la parte de la finalidad En su momento dio mucho, mucho apoyo diríamos En la parte cuando se inició acá el proceso de la formación de profesores populares Pues aquí daban todos esos eventos Y pues de hecho era un momento en el cual solo había pasado la guerra, a la paz Entonces cuando el centro empezó ya a funcionar acá El centro de formación se denominó Mártires del Zumpul En homenaje a los cientos de campesinos y campesinas Que fueron asesinados en una de las masacres Considerada como crimen de lesa humanidad por la Organización de Naciones Unidas Este oasis natural cuenta con habitaciones Dos salones donde se desarrollan encuentros juveniles Capacitaciones y retiros espirituales Además de una cancha de fútbol, un salón de comedor y un anfiteatro Donde la comunidad puede realizar eventos de índole cultural En cuanto a la administración del centro de formación La lleva a la parroquia San Bartolomé En donde el licenciado Ramón Franco se encarga de esta La administración no a tiempo completo sino por la actividad Empieza precisamente por la atención a la persona o a la institución Que quiere realizar un evento en el centro de formación Sea un taller, un retiro o una reunión específica Se calendariza esa actividad de tal manera que no choque Con otras actividades que ya están definidas Y luego se define con ellos o se acuerda El tipo de servicios que quieren Puede ser alojamiento, alimentación, uso local Algún equipo de sonido O una zona al aire libre Entonces todo eso tiene un costo específico El centro de formación además de ser el lugar predilecto Para diferentes actividades Es además el lugar que le ha dado cabida a más proyectos Como lo es el museo donde se resguardan parte de la historia del municipio arcataense Desde fotografía hasta pertrecho de guerra Para recordar y mantener la memoria histórica de este lugar Además en este centro se encuentran las instalaciones de Radio Farabundo Martín La cual cuenta con dos cabinas de entrevistas y locución La cual se inauguró en el año 2016 También el párroco de la comunidad Miguel Ángel Vázquez Prepara una instalación Donde se aperturará la primera biblioteca en el municipio Donde jóvenes y adultos podrán encontrar cientos de libros históricos Para seguir los objetivos de educación que mantiene este lugar El centro de formación es un lugar de mucha historia Que con la ayuda de la parroquia y la comunidad Seguirá siendo por mucho tiempo un lugar para reencontrarse con la historia Y la naturaleza Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado Informo para Noticias Inar y El Catao TV, Gilberto Castillo ¡Gracias! ¡Gracias!